Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atratarnos mi prueba es, entrenarnos mi idea Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin A Takemón yo entenderé tu poder interior A Takemón es lo que atrasó A Takemón nuestro destino así es A Takemón ganan amigos y muriendo por salvar A Takemón es lo que atrasó A Takemón nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Pokémon Atraparnos ya Un desafío en cada lugar, mi destino encontrará Y cada día voy a pelear en una lucha sin igual Ven conmigo, el tiempo es hoy, no hay un equipo mejor Sabemos que quiere ganar, solo un sueño será Pokémon Pokémon Tengo que atrasar, solo un sueño Pokémon Nuestro destino así es Pokémon Gran amigo es Un mundo por salvar Pokémon Tengo que atrasar, mi sueño real Pokémon Pokémon Nuestro valor vencerá Nuestro valor vencerá Te enseñaré Y tú también Pokémon Pokémon Atraparnos ya Atraparnos ya Atraparnos ya Atraparnos ya Pokémon 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!